Bueno, todos los clavos que hay, todos los clavos que hay en la, atención, todos los clavos que uno ve en los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, si uno lee el Génesis y yo les pregunto, ¿de qué se trata el Génesis? ¿Usted qué me dice? La respuesta inmediata, ¿de qué se trata el Génesis? ¿Los inicios? La creación, la creación, perfecto, incorrecto, el tema principal de Génesis no es la creación, por ejemplo, ¿cuántos capítulos tiene Génesis? ¿Cuántos? Hermanos, mire, la mayoría de los evangélicos tenemos un doctorado en Génesis, ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? Porque cuando viene el primero de enero, ¿qué decimos? Voy a leer la Biblia en un año, este año sí, empieza el primero de enero, ¿dónde comenzamos a leer la Biblia? En Génesis, viene octubre, el cumpleaños de mi mamá, ¿dónde estamos? En Génesis, viene navidad, ¿dónde quedamos? En Génesis, hermanos, o sea, todos tenemos doctorado en Génesis, Génesis, si uno revisa, tiene 50 capítulos, ¿cuáles son los que hablan de la creación? Dos capítulos y medio, nada más, ¿y los otros capítulos de qué hablan? ¿sabe de qué hablan? De clavo de familia, problema de familia, es decir, el tema principal de Génesis no es cómo Dios ordenó el universo, sino cómo Dios ordenó familias con clavos muy parecidos a las nuestras, entonces, si uno se da cuenta, empieza así mencionando Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, familias con problemas, familias disfuncionales, el Mesías tuvo a estos abuelos, a estos tataratatarabuelos que ya venían con problemas, ¿quieren conocer a las abuelas de Jesús? ¿Quiénes eran las abuelas que menciona Mateo? Mire, Mateo pudo haber dicho Sara, pudo haber mencionado a Rebeca o a Raquel, que eran las abuelas insignes, esposas de los patriarcas, ¿a quién menciona? Fíjense, la primera abuela que menciona, les quiero invitar, la primera abuela que menciona, ¿quién es? La primera abuela que menciona es una muchachita llamada Tamar, la primera abuela de Jesús, ¿y por qué se conoce Tamar en la Biblia, en el libro de Génesis? ¿Sabe por qué se conoce? Porque esta muchachita sedujo a su suegro vistiéndose de prostituta, se vistió de prostituta, sedujo a su suegro y tuvo un hijo con su suegro. La primera abuela que menciona Mateo es Tamar, una muchachita que se viste de prostituta para seducir a su suegro. ¿Cuál es la segunda abuela que menciona Mateo? Raab. A diferencia de Tamar no se disfraza de prostituta, esta muchachita sí era prostituta de verdad. ¿Me siguen? La segunda abuela de Jesús era prostituta y aparte de ser prostituta, ¿saben qué? No era judía. Ella era, ella vivía en los muros de Jericó, ¿se acuerdan de la historia? Era una prostituta que ni siquiera era judía. Por último hubiese sido de la nación de Israel, no, ni siquiera era de la nación, hermano. La tercera abuela es una muchachita que era viuda, una joven viuda llamada Ruth. Ruth, ¿de qué tribu venía? ¿De qué pueblo venía? ¿Se acuerdan? ¿Empeza con M? De los marcianitas, ¿no? De Moab, era de la tierra de los Moabitas. Ahora atención, los que aquí han leído, yo sé que lo han leído, los que han leído el libro de Deuteronomio dice, hay una estipulación tajante, ningún hijo de Israel se va a mezclar con las hijas de los Moabitas. Se está estrictamente prohibido. Porque ustedes saben el clavo de los Moabitas, ¿no? Las hijas, las primeras, los primeros Moabitas salieron del vientre de muchachas que se metieron con su padre, que lo habían emborrachado. Ustedes saben la historia. Entonces, miren, ya tenemos hasta acá las abuelas que tenía Jesús. Miren las abuelas que nos muestra Mateo. Una señora, una muchacha que se viste de prostituta, otra que no era de verdad, otra que era de la tierra de los Moabitas. Miren, por otro lado, qué maravilloso. Porque si Jesús hubiese tenido solamente descendencia o ascendencia israelita, imagínense, hubiese muerto en la cruz y la sangre que hubiese derramado hubiese sido sangre israelita. Pero las abuelas de Jesús fueron mujeres que no pertenecían a la tribu de Israel porque en la sangre de Jesús tenía que venir sangre también que no fuera israelita porque la sangre que se derramó no solamente fue por su pueblo, sino que fue para todos los pueblos de la tierra. ¿Qué otra abuela aparece? ¿Qué otra abuela aparece? Miren el versículo 6. No tiene el nombre, no aparece con el nombre, pero es señalada. Versículo 6 dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, ¿de quién? De la que fue mujer de Urias. ¿Quién es esa mujer? Betsabe. ¿Pero por qué no la menciona? ¿Por qué tiene que mencionar esa historia trágica de este rey de acuerdo al corazón de Dios? En esta historia David no aparece el hombre conforme al corazón de Dios, no, aparece un asesino y adultero. Fíjense, fíjense cómo escribe Mateo. Miren, imagínense, si esta historia, si esta genealogía yo la llevo, yo llevo a David, perdónenme la expresión, yo tengo respeto de todos los personajes de la Biblia, pero en este momento Mateo como nos lo va contando, nos viene mostrando esa imagen oscura de David que es para llevarlo al show de la señorita Laura. ¿Y usted por qué está embarazada? No, es que el rey abusó de mí y mató a mi esposo. ¿Qué pasa el desgraciado? Y ahí tiene que pasar David. Perdónenme si les ofende esto, pero perdónenme, así lo cuenta Mateo, yo no tengo la culpa. Mateo dice, y Salomón vino, no dice Betsabe, de la que fue mujer de Urias. Hermano, vuelvo a hacer un retroceso. Si usted quisiera mostrar que Jesús es el Mesías y quiere mostrar cómo es su familia, yo creo que Mateo está haciendo algo que no es sabio. Porque si usted quiere poner credenciales del linaje, usted trata de poner lo mejor de lo mejor, lo mejor que hay en el pedigrí de esta persona. Los familiares que son empresarios, las personas que han sido condecoradas, que le han entregado la llave a la ciudad, las personas que son pastores, que son ministros, lo mejor, pero no me venga a poner este tipo de abuelas. Una prostituta, otra se disfraza de prostituta, otra ni siquiera de israelita, otra estaba casada y se metió con el abuelo, después el abuelo mandó a matar al verdadero esposo. ¿Y saben cuál es la otra mujer que aparece en la genealogía? ¿Cuál es la otra mujer que aparece en la genealogía? La otra mujer que aparece en la genealogía es nada más ni nada menos que la mamá de Jesús, María. Y ahora, atención, cuando uno lee la Biblia, la lee románticamente, uno dice, ¡Ah! La estrella de Belén, los pastores, los ángeles, hermano, quitémosle un poco esa lectura romántica. ¿Saben lo que significaba para una joven judía quedar embarazada antes que se concretara la ceremonia de matrimonio? Como lo que sucedió con María. ¿Saben lo que significaba? María, yo me imagino a José, imagínense, el siglo XXI. José va donde María, María lo llama por teléfono. José, tengo que hablar algo urgente contigo. No te vayas a enojar. ¡José no sabe! Y José va y de repente, ¿qué pasa, mi amor? Y María le entrega el test de embarazo. Y dice, mi amor, estoy embarazada. Y José lo mira. ¿Cuántos novios hay aquí presentes? ¿Cuántos novios hay aquí presentes? Novios varones. Levante la mano. ¿Hay algún novio varón? ¿Cómo se sentiría usted? Hipotéticamente, ¿no? Hipotéticamente. Hipotéticamente, si su novia le pasa el test de embarazo. Y usted no tuvo nada que ver en eso. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentirían? ¿Qué diría? Si hubiese sido José Chapino y sido. ¡Hulugrún! Eso hubiese dicho. ¡Hulugrún! ¿Y qué pasó? Porque yo que me acuerdo, yo no. No, mi amor, si tú no fuiste. Ahora mírenle la respuesta. Fue el Espíritu Santo, mi amor. El Espíritu Santo, tu abuela. Perdónenme, si uno lee la Biblia, si la saca del contexto romántico en que muchas veces la leemos y nos vamos a poner en los zapatos las personas de carne y hueso que la vivieron. Este sí que fue un clavo. Y dice la Biblia que José amaba tanto a María que no la quiso, no la quiso perjudicar en público. Porque ¿saben lo que hacían con María? Si José decía, yo no me caso con esa mujer, yo no me caso con ella porque ella me engañó. Ella además va a tener un hijo de otro hombre. ¿Saben lo que hacía? Inmediatamente el padre de María tomaba a la muchachita, la llevaban a la fuera del pueblo y con los jueces de la ciudad dictaminaban la sentencia y agarraban toda una piedra grande y la mataban a piedrazos. Así, eso es lo que hacían con las muchachitas que quedaban embarazadas antes del matrimonio y que no eran del prometido. Ahora, ¿qué hizo José? José como la amaba y la respetaba dijo, bueno, voy a asumir, porque te quiero voy a asumir. Bueno, el Señor le reveló, nos vamos a casar. Pero atención, ¿cuántas chicas nos sueñan con ese momento, esa boda, ese vestido en blanco entrando por el pasillo este maravilloso y ve que la va entregando al papá? Y ahí está el esposo con cara de voz. Y el padre pensando, invertí tanto en mi hija y en este, desgraciado. Bueno, ¿cuántas chicas nos sueñan eso? ¿Cuántas chicas nos sueñan eso? María no tuvo eso, queridas hermanas. La fiesta de los judíos era más apoteósicas aún. ¿Saben por qué? Porque era así, era muy lindo. El novio le decía a la muchachita, voy a construir una casa en la casa de mi padre y voy a volver, volveré. Y no se sabía cuándo volvía. Entonces habían varias vírgenes ahí esperando, varias novias esperando a su novio. Y el muchacho iba a construir la casa. Cuando la terminaba, el padre decía, ahora es tiempo. Y el amigo del novio, que era el que armaba la fiesta, el que contrataba la banda, los músicos y todo, era el que iba con el novio, delante del novio, tocando trompetas o haciendo ruido de que venía el novio. Y cuando venía el novio a buscar a la novia, era entretenido. Porque decían, ¡viene el novio! Pero no decían que novio venía. Entonces todas las muchachitas que estaban esperando a su novio se iban a decir, ¡ah, ah, ah! Se pintaban y se iban a decir, ya estaban preparadas. Iban al encuentro del novio y ya cuando salía, se veía el novio, se encontraba con la prometida, hacían la boda. La boda duraba días. Si la boda de Canadá, ¿usted cree que duraba una noche? No, duraba días, días de fiesta. Entonces, era muy lindo. María no tuvo nada de eso. No tuvo nada de eso. Porque ella quedó embarazada antes de concretar esa ceremonia de matrimonio. Todos hemos visto la vecindad del chavo, ¿no? El chavo del ocho. ¡Qué bonita vecindad! Les traigo una revelación hoy en la mañana. El Señor me lo reveló hoy. Nómbreme una sola familia del chavo que esté completa. Un hombre viudo con su hija. Una mujer viuda, doña Florinda. ¿Ustedes saben por qué quedó viuda? Porque el esposo era marinero. ¿Vieron en el capítulo eso? ¿Ese? El esposo era marinero. Y Kiko le dijo al chavo, mi papá descansa en pez. No, tonto, descansa en paz. No es que él era marinero, se lo comió un tiburón. Descansa en pez. Bueno, no lo entendieron a una hermana ahí. Bueno, está bien. Una señora viuda con su hijo. Una solterona. Doña Clotilde, la bruja del 71, que a toda costa quiere conquistar a don Ramón. Pero solterona. Y tiene un perrito que se llama Satanás. Esa es su única compañía. Un hombre solo que trabaja en la correspondencia. Jaimito el cartero. El único que posiblemente, y que tiene una familia completa, pero atención, es el señor Barriga. Pero atención con el señor Barriga. El señor Barriga tiene esposa, tiene un hijo. Se ve muchas veces llegar a la vecindad con el hijo, pero nunca se ve su esposa. ¿Por qué creen? Porque posiblemente ese hombre está tan metido en el trabajo que no tiene tiempo para su familia, como muchos hombres hoy. Y tenemos al señor Jirafales, que es un hombre soltero. Entonces, nombreme una familia, una sola familia. No hay. La vecindad del chavo no tiene ninguna familia completa. Pero atención, cuando cantan esa, qué bonita vecindad, como un clan, como un todo, son una familia. Eso es lo lindo de la iglesia, queridos hermanos. Lo lindo de la iglesia y lo lindo de esta genealogía que Jesús nos quiere decir una y otra vez a través de este mensaje. Que Jesús es el Rey que vino a bendecir las familias de la tierra. Y a pesar que Él eligió nacer en una familia disfuncional con clavos horribles. Él vino para ayudarnos a escribir una nueva historia. A dejar el pasado atrás, no importa cómo fue nuestra historia familiar, y comenzar a escribir una nueva historia. Una historia milagrosa de la mano con Jesús. Y quiero terminar con esto. Si uno revisa la genealogía, se da cuenta de los abuelos de Jesús. Mateo, fíjese, tome atención, nombra 15 reyes. 15 reyes aparecen en la lista. De los 15, 7 abuelos, o sea, 7 reyes, fueron pésimos, pésimos padres. Pésimos padres. Tanto así, que dos de ellos sobresalen. Acás y Manasés. ¿Saben lo que hacían Acás y Manasés? Acás y Manasés, aparte de ser judíos, ellos rendían culto a un dios pagano que se llamaba Moloc. ¿Saben lo que hacían? ¿Cuál era la ofrenda que pedía Moloc? La ofrenda de Moloc eran los hijos primogénitos de los padres. Acás y Manasés, cuando tuvieron sus hijos primogénitos, tomaron a sus hijos recién nacidos y fueron al templo de Moloc. Y Moloc era representado como un horno, con una cabeza de toro y un horno con la boca abierta, con brazas ardiendo. Y lanzaban los padres, lanzaban a sus niños dentro del horno como ofrenda a Moloc. Eso es lo que hizo Acás y Manasés. Mataron a sus hijos por una racionalidad religiosa. Porque ellos creían en esa religión, creían que estaban haciendo lo bueno y mataron a sus hijos. Hermanos, ¿cuánto recuerdan la historia de ese viejecito que también venía de tierra pagana, de Babilonia, llamado Abraham? Abraham, en Babilonia se vivían esos cultos donde los padres mataban a sus hijos. Y cuando Dios se le aparece a Abraham, le dice, ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios se le está revelando de a poco a Abraham. Y en un momento Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, llévalo al monte y mátalo. ¿Ustedes han leído ese texto? Abraham reclama a Dios en algún momento y le dice, pero ¿cómo? Me estás pidiendo a mi hijo, esto es imposible. Yo ya no sigo más esta religión. No voy a obedecerte más, es mi hijo, yo lo amo. No, reclama a Abraham a Dios, no reclama. ¿Saben por qué no reclama? Porque Abraham, miren, esto no lo dice el texto, pero si uno estudia la historia, Abraham viene de una tierra pagana en donde los padres hacían eso. Por eso que para él no era extraño que Dios le dijera, mata a tu hijo. Además, la historia, cuando uno lee en el hebreo, Isaac no era un niñito, era ya un joven, adolescente. Uno entendería hoy que algún padre de repente le dé ganas a su hijo adolescente, pero tampoco. Porque imagínese, el hijo adolescente, malas calificaciones, se porta mal, se porta mal en la iglesia, en el colegio. El Señor le dice, Abraham, traeme en ofrenda, sacrifica a tu hijo. ¿Cómo no? Inmediatamente, Señor. Pero atención, Abraham cuando va a levantar el cuchillo, ¿qué es lo que hace Dios? Dios deja que Abraham mate a su hijo. Le dice, no, no lo hagas. ¿Por qué? Porque yo no soy como los dioses paganos que piden la vida de tus hijos. Y dice, como tú no me negaste a tu hijo. Es decir, a pesar de que eres un viejo que viene de la tierra pagana y estás acostumbrado a pensar de que los dioses piden que maten a sus hijos. A pesar de esa racionalidad religiosa de muerte. Tú no me negaste a tu hijo. Es decir, detuviste el cuchillo y lo entregaste vivo a este Dios que avala la vida. Porque Dios no avala la muerte, avala la vida. Ahora, déjenme decirle esto. ¿Por qué menciona Abraham y por qué menciona a estos dos abuelos? Hermanos, y esto sí que es doloroso. ¿Cuántos de nosotros como padres, como Acaso Manasés o como Abraham, no matamos a nuestros hijos físicamente? Pero por la religiosidad que llevamos en la cabeza, matamos espiritualmente a nuestros hijos. ¿Saben por qué hay un porcentaje grande de chicos que no quieren nada con la iglesia? No por culpa de Dios, ni por culpa de la iglesia. Es por culpa de la religiosidad de sus padres. Que los presionan tanto. Y les entregan un evangelio que en el fondo no es evangelio, sino que es una mezcla, una cosa misturada entre religiosidad popular y lo que te enseñó una persona. Y tú lo aceptaste así sin ni siquiera tener discernimiento para leer la Biblia si era cierto o no. Ahogaste la vida espiritual de tus hijos. Yo como pastor de jóvenes me tengo que encontrar en campamentos con jóvenes llorando. Que me dicen, pastor, yo no voy a la iglesia y no quiero nada con la iglesia. Pero no es que tenga clavos con Dios, que mi papá y mi mamá van a una iglesia que literalmente el Dios que predican es un monstruo. ¿Cuántos padres han matado espiritualmente a sus hijos? La Biblia dice en el evangelio de Marcos, dice, aquel que cree el evangelio será salvo. El problema es que hay muchas personas que no creen, no porque no creen en el evangelio, porque le hemos predicado un mensaje adulterado que nosotros creemos que es el evangelio. Entonces, hermanos, si hacemos toda la radiografía, si nos quedamos hasta aquí solamente, volvemos al comienzo. La familia de Jesús no era una familia perfecta. Como también tu familia no es perfecta, ni mi familia es perfecta. Termina diciendo Mateo, de Abraham hasta David, catorce generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, catorce generaciones. Y de la deportación de Babilonia hasta el nacimiento de Jesús, catorce generaciones. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir? Algo está diciendo, al terminar el mensaje algo está diciendo. Los judíos tenían la costumbre de a veces mencionar números para hablar de algo más profundo. ¿Se acuerdan de Apocalipsis cuando dice el número de la bestia cuál es? Y menciona un número, un número, seis, 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 número de hombre. Ahí hay una clave. Los judíos tenían eso, a veces, muchas veces utilizaban números para hablar de algo más profundo. Si uno toma la suma de estos tres bloques de catorce generaciones, ¿cuántas generaciones en total hay? Cuarenta y dos. Si uno se da cuenta, si uno hace, los que son matemáticos, aquí si hay algún matemático, sabe, porque yo no soy matemático y yo me he esforzado para tratar de explicar esto, porque ni yo lo entiendo. Si uno se da cuenta, aparece el seis y siete que es múltiplo de cuarenta y dos. Si uno divide estos tres bloques en dos, se da cuenta que tiene seis bloques de siete generaciones y en total son cuarenta y dos. Ahora, atención, ¿por qué aparece el seis y el siete como de manera ahí media oculta? ¿Por qué? Porque la numerología judía, el seis, siempre tiene que ver con el número de hombre, algo que es imperfecto, que no alcanza a ser perfecto, que toma la intención, pero no le da. Número seis, número de hombre, de imperfección. Y el siete es número de perfección. Ahora, si uno se da cuenta, ¿saben cuál es el gran milagro y qué es lo que quiere terminar diciendo Mateo? Que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo lo perfecto, quiso engranarse con lo imperfecto que somos nosotros. Él, siendo el santo y habitando en la santidad, Él quiso ser parte de todos nuestros clavos familiares que están llenos de mentiras, de homicidio, de adulterio, de engaños, de peleas fraternales, de divisiones entre padres e hijos. Él quiso hacerse parte de nuestras historias imperfectas para invitarnos a escribir una nueva historia.